Azúcar, especias y mucha tontería. Fueron los ingredientes escogidos para crear un juego perfecto. Pero el profesor Hermes añadió por descuido un ingrediente más a su poción. La sustancia O. Y así nació Deponia. A ver, no fue así exactamente, pero un poco sí. La saga de Deponia está conformada por cuatro juegos. Son aventuras point and click, protagonizadas por nuestro querido amigo Rufus. Un pieza de mucho cuidado al que tendremos que acompañar en sus aventuras por Deponia. Un auténtico vertedero. Un poco como lo tendremos en 2050 si seguimos echando mierda sin parar. Hablaremos de los elementos del juego sin spoilers, cómo funciona y demás zarandajas. Y luego pasaremos a la parte de los spoilers. A partir de ahora veréis un cartelito que pone spoilers free, que lo pondré en la esquina inferior derecha. Eso significa que podéis estar tranquilos, no habrá grandes spoilers. Pero si veis que no está el símbolo, entonces se hablará directamente de puzles o de historia. De todas formas también marcaré cosas en el minutaje. Así que estad atentos respecto a eso, para ya digo no comeros algún spoiler. ¿Tan importante es la historia, Saku, como para que tengas que meter este simbolito? Creo que es muy obvio que sí. Realmente como tal, pues no hay mucho trasfondo a nivel jugable y es lo mismo para los cuatro juegos. Lo que me parece más interesante a la hora de reviviar este juego es precisamente su historia. Y el motivo que podría haber llevado a que se realizara ese cuarto juego cuando inicialmente esto iba a ser una trilogía. Lo importante dentro del apartado de audio está en las voces. Tened en cuenta que solo podréis encontrar los dos primeros juegos en castellano. Luego ya el tercero y el cuarto los tendréis que escuchar pues en inglés, alemán o el idioma que marque. Sí que tenéis los subtítulos en español. Y bueno, a ver, a mí no es que me hiciesen falta. Ya sabéis, con mi nivel de inglés de Cambridge. Las voces creo que son buenas, tanto en castellano como en inglés, que sé como he tenido que jugar yo los juegos. Y la verdad es que yo creo que bien, porque realmente creo que son voces que marcan muy bien la parte cómica dentro del juego. Así que contento en ese apartado. Porque además quedan también bien con la parte dramática, así que todo correcto. Desde el punto de vista visual y artístico, pues no tengo mucho que decir respecto a él. En lo referido a la historia y sus diálogos me parecen muy interesantes. Los diálogos son muy buenos, es muy graciosa toda la historia, cómo va transcurriendo, el carisma que tienen los personajes. Entonces desde ese punto de vista de historia y diálogos creo que está perfecta. En cuanto a nuestro personaje, que creo que es la parte de mayor carisma dentro de este juego, Rufus. Comienza siendo un cretino egoísta y prepotente que genera el caos y la destrucción allá por donde pasa. Para empezar, tienes una imagen muy distorsionada de ti mismo. Eso es porque mi imagen en el espejo desprende un brillo cegador. ¡Al ladrón! ¡Imposible! Mis sensores antirrobo lo habrían detectado. ¿Tienes sensores antirrobo? Eso es pasarse, ¿no? ¡Ay, qué poco te conoces! ¡Fuego! ¡Imposible! Mis sensores antirrobo lo habrían detectado. ¿Tienes sensores antirrobo? Desde el día de tu octavo cumpleaños. ¿Por qué siempre estás como cabreada conmigo? Has roto mi buzón, secado mi jardín, vaciado mi nevera, destruido mi casa, acabado con mis ahorros, insultado a mi madre... Resumiendo, has destrozado mi vida. Ya, ya, pero ¿por qué siempre estás como cabreada conmigo? Y al final de la historia, pues acaba... bueno, acaba igual. La destrucción le sigue allá donde vaya, incluso aunque sea sin pretenderlo. Pero al menos está dispuesto a comportarse como un héroe y a pelear por el bien de los demás. Realmente vemos una evolución del personaje. Por lo tanto, deberías jugarlo. Si te gustan las aventuras point and click, desde luego es un juego que merece la pena. La historia es buena y divertida, por lo que lo recomiendo y los puzles son interesantes. Y cuando hablo de puzles, me refiero tanto a puzles concretos como tal que pueda ser de... Tienes que superar esta prueba, por ejemplo, unas tres en raya en el cuarto juego, como la parte de... Tienes una serie de ítems en la mochila que tienes que combinar, que tienes que usar de una manera específica, que tienes que entregarle a no sé quién. Cuando hablo de puzles, me refiero a ambas cosas. Tanto al puzle en concreto como tal, o a la resolución de ir jugando tú en el juego, ir hablando y teniendo diálogos, ir entregando objetos, ir abriendo zonas... A eso es a lo que me refiero con puzle. Entonces, un poco todo ese devenir del juego me parece interesante, es gracioso, aunque a veces se les va un poco de madre. Pero es lo que pretende el juego, así que está bien. Por lo que, ya sabéis, mi opinión, dadle cariño a esta saga, yo creo que está bien. La parte principal es la historia, diálogos, personajes, merecen la pena. Bien, entonces, sin spoilers, eso es lo que os puedo decir, cómo funciona este juego, aventura point and click, ir utilizando ítems para poder ir avanzando en la historia, ya está. ¿Merece la pena? Sí. ¿Es gracioso? Sí. Ahora vamos a hablar de las cosas que para mí me han llegado más dentro de esta historia, porque me ha gustado, pero esta parte obviamente ya tiene que ser con spoilers. Entonces, a partir de ahora, empiezan los spoilers, se quita lo que vendría a ser el icono que habíamos dejado en la esquina derecha, y ahora ya entramos de lleno con los spoilers. Avisados quedan. Creo que para empezar deberíamos hacer un resumen del primer de Ponia, aunque lo cierto es que hace mucho que no lo juego. ¡Que lo haga otro! ¡Bien! ¡Que lo haga otro! ¡Que lo haga otro! ¡Que lo haga otro! ¡Que lo haga otro! ¡Ese otro soy yo! Llegaron de la nada, con sus transbordadores y sus barbas mecánicas. Los órganos sometieron a nuestro pueblo. Sembraron caos y destrucción. Todo por encontrar a Goal, una elísea, la damisela caída del cielo. Solo un verdadero héroe podía rescatarla. Él la despertó. Llamó a su prometido. Y la llevó hasta la estación de la baja ascensión. Solo para descubrir una horrible verdad. Kletus, el prometido, no actuaba por amor. Había urdido un plan. Con Ulises, el enigmático líder de los órganos. Y con Argus, su mano derecha. Necesitaban los códigos de ascensión ocultos en el chip de memoria de Goal. Querían borrar sus recuerdos. Asegurarse de que ningún elíseo supiera que nuestro mundo está habitado. Todo para perpetrar su maléfico plan. Destruir nuestro amado planeta. Pero no sabía con quién se la jugaba. Él intercambió los cartuchos. Y restauró la memoria de Goal. Para que llevase la verdad hasta el elíseo. Este es el prólogo de la segunda parte. Y ya nos deja claro que Rufus es un narcisista de mucho cuidado. Aún así, aunque él haya exagerado sus grandes hazañas, desde luego nos viene bastante bien para ubicarnos. Después tendríamos también a otros personajes secundarios, algunos de ellos recurrentes en los futuros juegos también, como Tony, la ex de Rufus, personajazo, la cual ha sufrido lo indecible. Wincel, el pana de Rufus. Gizmo, que es doctor, bombero y policía simultáneamente dentro de Kubak. Luego también podríamos tener a Doc, un científico, y a Bozo, un chatarrero. Bueno, pirata, si le preguntas a Rufus. Que estos dos ayudarán a Rufus a lo largo de sus aventuras durante los juegos. Hay algunos más y muy graciosos, pero estos serían los que tendrían en principio más repercusión. Las personalidades de los personajes y cómo interaccionan entre sí hacen que la historia resulte ingratamente divertida. Este juego es mi segundo favorito de los cuatro. Considero que nos presenta muy bien a ese mundo y a sus personajes. Tiene puzles curiosos y hay detallitos para los logros que me parecen muy chulos, ya que hacerlos no tiene por qué ser una parte obligatoria de la historia y suele entrar consigo alguna escena o diálogo extra que es muy gracioso. La historia de querer salvar Deponia es entretenida también, aparte de la comedia, y al final vemos cómo Rufus evoluciona y es capaz de dejar a un lado su deseo de ir al Elysio mientras se hacía pasar por Cletus y evitar así que Deponia sea destruida. Como detalle me parecen muy chulas y graciosas las canciones de inicio del capítulo y sin duda os recomiendo pasaros el juego. Hay un tópico que dice que segundas partes nunca fueron buenas porque sin duda Kaos en Deponia coge todo lo que envolvía Deponia y lo hace más grande, más bestia y mucho más divertido. El ornitorrinco se queda como mascota oficial de la franquicia y deidad absoluta por ser lo mejor de lo mejor. Gual vuelve a tener problemas con su chip cerebral y acaba dividiéndose en tres personalidades, lo cual pues da para una cantidad de elementos graciosos a su alrededor bastante importante. Y se organiza tremendo pifostio, mafias, grupos rebeldes, líos con el gobernador de la zona en la que están, por cierto el padre de Rufus, traiciones, romance, maltrato animal, todo lo que se le puede pedir a una buena historia. Para mí es el más divertido de los cuatro juegos y por ello recomendadísimo. Si con este no terminas de entrar, entonces creo que esta saga no está hecha para ti. Y luego tendríamos el tercero de los juegos, Goodbye Deponia. Aunque os hubiese dicho ya que estábamos en terreno spoiler, aún así os lo voy a decir otra vez porque en este juego tenemos la resolución de la trilogía. Así que si por lo que sea os había llamado la atención la saga con lo que os he dicho hasta ahora, os recomiendo encarecidamente jugarlos, ya que además son juegos que en rebajas podéis encontrar increíblemente baratos. Por lo que os recomiendo que si tenéis curiosidad lleguéis vosotros mismos a ese final, siendo parte activa y jugando la historia en lugar de escucharme a mí contarla por encima. Si no tenéis pensado jugarlo de todas formas o ya lo conocéis, entonces pues vamos allá. Este juego es de los tres que llevamos para mí el más flojo a nivel de comedia. Eso no quiere decir que sea malo, ojo, simplemente que para mí está por debajo de los otros, especialmente por su inicio en el hotel. Una parte que a mí se me hizo bastante larga y que me resultó lenta y aburrida. Luego el juego ya pilla ritmo y se vuelve mucho más dinámico, pero imagino que es un tema de contrastes, mientras que en el segundo estás en una ciudad con su bullicio y un montón de personajes, la primera vas descubriendo todo lo que va ocurriendo en Kubak y también pues tienes un huevo de gente y de elementos a conocer. En el tercero esa primera parte se me hace más pesada y creo que eso es lo que me ha influido a que no me guste tanto como los otros. Pero luego ya una vez Rufus se clona y vamos resolviendo la historia, controlamos a los tres Rufus haciendo que cada uno de ellos avance por distintas áreas y se puedan ayudar entre ellos. Y en ese punto ya para mí el juego ha tirado hacia arriba lo máximo, no solo con el interés por la historia y su humor, sino que también incluso el drama. Este juego se vuelve mucho más dramático que los otros. La historia va a llegar a su fin y le echa toda la carne al asador. Y por increíble que parezca el haber metido clones, ya que no solo Rufus se triplica, sino que ya se nos cuenta un poco por qué Cletus, Rufus y Argus son tan parecidos, por una vez en una obra los clones no joden una historia como Deus es máquina, sino que se utiliza muy inteligentemente, aportando comicidad, jugabilidad, seriedad e incluso para llegar al final de la aventura. Con Rufus sacrificándose y lanzándose al vacío, fingiendo que era Cletus para salvar al resto, demostrando que ha podido cambiar y finalizando con ese viaje de tres juegos que ha supuesto toda esta aventura, con tantísimos personajes que habremos ido viendo a lo largo de esta divertida historia, disfrutando de ella y las ocurrencias de sus diálogos. Con Goal sabiendo que realmente Rufus les engañó, o al menos desde luego nos dejan muy claro que sospecha, y de ahí mi insistencia en que lo jugarais y no vieseis el análisis sin haberlo jugado, porque creo que la experiencia de verdad la tendríais jugándolo, viviendo la aventura, avanzando vosotros mismos y viendo cómo va evolucionando la historia. Yo creo que de verdad es una saga que merece la pena. Y tú aquí, pues te podrás preguntar con razón, si nos ha quedado todo tan redondo y tan empaquetadito, ¿por qué hay un cuarto juego? Para continuar esta saga solo puede haber dos motivos, o querer que entre más guita al estudio, o alguna decisión artística que haga que quieran continuar con la historia, ya que una cosa es que continuaran la franquicia con un juego que tienen anunciado, como por ejemplo Superbindeponia, que está basado en el mismo universo, que se entiende que no tiene nada que ver con Rufus y compañía, que no tenga una relación directa con la historia, más allá de cameos y personajes, y otra cosa es que después de haber matado a tu personaje principal, hacer una continuación, que ni siquiera sería precuela, sino una continuación, y quizás podrías decir, bueno, ahora son las aventuras de Goal, No, el protagonista vuelve a ser Rufus. La carambola que se han sacado de la manga para que esto sea posible, es el tema sobre el que se moverá el juego, que serán los viajes en el tiempo. Antes de entrar en lo que vendría a ser esta jugada, si les sabe bien o mal, lo que se refiere al juego es igual que los otros tres, el mismo tipo de humor, juegos de palabras, humor negro, referencias, ornitos rincos, lo que ya habíamos visto del juego, point and click, mantiene también la forma de tratar a los personajes, los mismos tipos de mecánicas y puzles, por lo que en ese aspecto, si te gustaron los otros juegos de Deponia, y te quedaste con ganas de más, sin duda te recomendaría jugar a este título, ya que es más de lo mismo. Con un factor añadido, que es que además, volverás a ver a Goal, Rufus, volvemos a Kubak, por todo este asunto de los viajes en el tiempo, por lo que si te gustó la saga, pues será agradable volver a la ciudad de origen. Sin embargo, este cuarto juego, al menos para mí, es el más flojo, no es un mal juego, ¿vale? Pero, desde luego, no puedo recomendarlo de igual manera que los otros. Así que, hablemos del elefante en la habitación, los viajes en el tiempo, que este juego saliese, a pesar de que iba a ser una trilogía, y de que volvamos a tener a nuestro protagonista, un protagonista que se supone, debía estar muerto. Y es que todo esto es parte de ese spoiler final. Tened en cuenta, que todos los motivos para deciros al principio de la review, que había spoiler, eran por un lado la muerte de Rufus, y por otro lado, este conglomerado que os acabo de decir. La diferencia es que, mientras que el final del tercer deponia, no me impedía poder hablaros del juego en general, porque digamos que era un juego normal, cuyo desenlace era el spoiler, y que os gustase, pues no implicaría el resto de la saga o juego. Aquí, hablar del final del cuarto juego, es también hablar de su propia creación, y de por qué vais a jugar lo que vais a jugar, y quizás para vosotros, igual que para mí, sea un viaje que no os merece la pena, o quizás todo lo contrario y os encante. No digo que estuviese mal tomada esta decisión, sino que puede hacer que vuestra experiencia sea bastante meh. Lo entenderéis mejor cuando hablemos directamente de ello, pero creedme que no se me ocurre cómo hablaros del tema sin hablaros del tema para no espoilearos. Así que, por última vez, aunque estemos ya en terreno de spoiler, cuidado que viene un spoiler muy gordo. Goodbye de Ponia es un juego claro. Su final consistía en ese cambio de la forma de ser de Rufus, que le permitía incluso sacrificarse para proteger lo que le importaba, dejar a un lado todos sus sentimientos egoístas y sacrificarse. Aunque en el primer juego ya vemos una evolución, aquí sin duda es mucho más pronunciada, ya que Rufus rechaza ir al Elysio, pero aún puede mantener la esperanza en sus aspiraciones. Es un gran avance en su carrera de evolución de personaje, pero la meta aquí en el tercero será morir. Perder absolutamente todo para proteger a otros. Esto queda claro en el juego, porque habrá muchas cosas que el juego hace muy bien, pero la sutileza en sus diálogos no es una de ellas. Rufus, el oh-so-resolent Rufus, muy sutil, sí señor. Y este final provocó que algunas personas se enfadaran y que Manolito 23 pusiese una review negativa en su plataforma correspondiente, ya que si tú te miras las reviews negativas del juego, pues la inmensísima mayoría de estas van dirigidas al final del juego. Luego están las de su primito pequeño Manolito 22, que pone una puntuación negativa porque el juego, al contrario que el primero y el segundo, no tiene las voces en español, que oye, los subtítulos sí que los tiene, pero para Manolito 22 no es suficiente. Si tú te miras las críticas negativas, la inmensa mayoría se divide en estas dos razones. De hecho, hay discursiones dentro de los foros de Steam, en Reddit, otros foros independientes, blogs, donde también se habla y se critica este final. Vamos, que ha habido gente que se ha picado. Aún así, hay que señalar que la mayoría de las reviews son positivas. Negativas son como en torno al 10%, algo residual. Pero sí que es verdad que es mucha gente criticando al juego por una misma razón. Así que me puse a buscar información y en el canal de YouTube de Daedalic, Karsten Fitcherman, o como puñetas se diga, CEO de Daedalic, tenía un vídeo hablando de Deponia Doomsday. Y en este mismo vídeo ellos hablan del tema. No hacen spoilers del juego, pero comentan que hubo un grupo de gente, de fans, una minoría, lo dice él, y además coincide con ese porcentaje que os he dicho de reviews negativas, nos dicen que hubo gente que no se tomó muy bien el final. El caso es que mucha gente les pondría algunas mierdas. Y si hay una mención explícita a ese desagrado dentro de esta entrevista, y teniendo en cuenta cómo se desarrollará el final del cuarto juego, que resulta que nos llevará exactamente al mismo sitio, porque a pesar de todos los esfuerzos e idas y venidas en el tiempo, la única solución para que no se produzca un apocalipsis es que Rufus muera, si nos van a llevar exactamente al mismo lado y dentro de la empresa hacen mención a que hubo gente molesta por este final, yo aquí solo veo dos opciones. La primera opción es que dijeran, oye, pues hemos hecho esta obra, no ha llegado a convencer, saquemos una nueva entrega y justifiquemos nuestra decisión artística. La otra opción es lo mismo, pero diciendo, ah, ¿que no les ha gustado que matemos a Rufus? Pues sujétame el cubata. Más allá de la actitud, al final este juego busca justificar el final del tercero. Son constantes las menciones de Rufus diciendo que conseguirá su final feliz, y cuando al final ve que no hay posibilidad, esto es lo que se dice. I'm here to warn you, about what? That you've gained weight? A postcard would have been enough. I want to stop you from ruining the ending. Oh, just shut up, will you? Both of you just shut up and help me get you in here. Stop this instant. Let the man go. Actually, the men. Everything must remain how it has already happened once before. We're already history. But for you, Gold, there's still a future. I'm sorry for giving you false hope. Both of us. Make it three. I should never have brought you back from your future. I wanted to find a better ending. And I came within a hair of ruining everything we achieved. Deponia is now in a time loop. Happy ending, nothing of the kind. And the ending you're creating here is the worst of all. I didn't want to tell you this, but if you do this, Gold will die. Afraid so. And I... I grow a mustache. No! You're lying! Why are you lying? Do you really want to change what you went through together? Destroy the world over and over just to save it again? You fought together. For one goal. What are you fighting for if it never ends? I think he was right, Gold. It would be really stupid if everything we've been through never happened. Could you wrap it up already? And anyway, changing the past? Che, that's Child's Fuffnecks. Te digo, magos de la sutileza. Por lo que todo apunta realmente a justificar el final que le dieron a la saga en la tercera entrega a partir de la cuarta, y esa parte quizás un poco troll de sacar un juego simplemente para reivindicar tu decisión artística, pues me parece bien y respeto a nivel artístico esa decisión, pero en mi caso, que ya aceptaba ese final, entendía y me gustaba, realmente juego esto y me quedo como... pues ok. Me parece bien que quieran capitalizar ese hate o reivindicarse a través de un juego pues muy cómico, esa decisión artística en el final que le dieron a su historia, pero literalmente le he dedicado 12 horas a jugar un juego que me ha dejado en el punto de salida. Un punto de salida que entendía y aceptaba, y por eso este juego no ha llegado a entrarme del todo bien. Tampoco quiero poner palabras en boca de Daedalic y sus creadores que no hayan dicho. Esta interpretación acerca del final, hombre, la hago yo mismo, aunque creo que teniendo en cuenta la entrevista promocional del juego, haciendo referencia a las críticas del final y que has tomado la decisión de hacer un cuarto juego que no tenías pensado, y que literalmente te tiras 12 horas de juego diciéndonos el propio Rufus dentro del juego que quiere tener su final feliz, y acabas justificando el final del tercero, hombre, pues a ver, yo creo que es normal que saque esta conclusión, ¿no? Si simplemente quieres disfrutar de la comedia de los de Ponia, si te gustaba este tipo de puzzles, pues sí, sí, puedes comprártelo. Pero si quieres ver un avance ya que ibas a jugar una nueva entrega, pues me temo que este tal vez no sea tu juego, porque literalmente nos quedamos igual que antes. Por lo que, concluyendo, ¿te recomiendo la saga de Ponia? Sin duda, sí. Pásate por esta saga porque son juegos que suelen tener buenas rebajas y podrás encontrarlos muy baratos. El primero creo que es bastante bueno, el segundo para mí el mejor de los cuatro. El tercero creo que empieza bastante flojo y por eso al principio me costó bastante entrar, pero luego ya cuando coge la carrerilla yo creo que ya ahí está bastante bien y acaba con ese final de saga que a mí me parece pues súper correcto y creo que le da un buen broche a un personaje como Rufus. Y en cuanto al cuarto juego, pues aquí yo te lo matizaría y te diría que solo lo juegues en caso de que quieras disfrutar de la comedia y los personajes, pero que si te interesa avanzar en una historia, pues que tampoco te pasaría nada porque no lo juegues, porque vas a acabar igual. Habiendo jugado el tercero no te pierdes nada. Pero ya digo, muy importante, que no porque sea un mal juego, sino por todo lo que hemos ido explicando hasta ahora. Así que aquí lo dejamos, les recuerdo que tenemos una lista de reproducción en la cual pueden ver el resto de análisis que tenemos de juegos, así que dadle a la campanita si os ha gustado, suscribiros a la secta del Ornitorrinco, dadle al like, comentad también vuestras opiniones y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!